Los AirPods de Apple son auriculares inalámbricos populares que brindan una experiencia de sonido conveniente y de alta calidad. Sin embargo, en ocasiones, es posible que encuentres problemas con uno de los AirPods, ya sea el izquierdo o el derecho. Suscríbete a nuestro canal y te diremos la respuesta. Lo primero en lo que deberías centrarte es en reiniciar tus AirPods. Simplemente debes seguir estos pasos. Asegúrate de que tus AirPods estén en el estuche de carga. Abre la tapa del estuche de carga. Mantén presionado el botón de configuración en la parte posterior del estuche de carga hasta que veas que la luz LED del estuche comienza a parpadear en color ámbar. Suelta el botón de configuración. Segundo, con el método anterior, has reiniciado tus AirPods, pero ahora toca volver a emparejarlos. Para reconectar tus AirPods nuevamente al dispositivo del que quieres reproducir música, sigue estos pasos. Ve a la configuración Bluetooth del iPhone. Busca los AirPods en la lista de dispositivos disponibles. Selecciona tus AirPods en la lista y conéctalos. Tercero, actualizar el sistema iOS. Configuración. General. Actualización de software. Cuarto, reparar el dispositivo iOS. Conecta el dispositivo iOS mediante un cable de datos USB y luego abre Raybot. Selecciona la opción reparación estándar y descarga el firmware. Pulsa sobre iniciar reparación estándar y espera a que el programa solucione tus problemas con el AirPod. Channel Share Raybot es una herramienta desarrollada por Tenorsare que se utiliza para solucionar problemas comunes en dispositivos iOS. La ventaja de este software es que no perderás tus datos. Es fácil de utilizar y sobre todo muy eficiente. Da por hecho que la reparación estándar repara el problema con los AirPods. Número 5. Reconfigurar la red. Cambia otra red para conectar en configuración de Wi-Fi. Número 6. Verifique batería de AirPods. ¿Es causado por batería baja? Si ninguno de los métodos anteriores funciona, el único último recurso es reiniciar el iPhone, que perderá todos sus datos. Conecta iPhone a la computadora. Restablecer dispositivo. Restablecimiento de fábrica. Suscríbete a nuestro canal mientras esperas restablecimiento. Activar iPhone. Presiona botón de AirPods. Conecta AirPods al iPhone. En este video, habrás aprendido a mantenerlos en buen estado, reparar sus errores comunes, sobre todo, darle una nueva vida a tus AirPods.